cómo está eso de que decís que ya no estás viviendo ahí con la suerte con tu suerte o sea de si tu marido es o sea como esta vez decidiste decirte con con decidiste decirte con tu marido para allá a vivir con tu mamá o había problemas ahí con tu ser no 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 tenían problema simplemente porque mi hermana le dijo a mi marido que ella iba a sacar los papeles y por él nos fuimos allá con mi mamá como allá pues nos cuesta y allá estando mi hermana ella qué puede sacar los papeles desde hace cuánto te fuiste a vivir ya con tu con tu mamá casi una semana una semana no pero es que esa no es justificación tampoco yo como te digo es que ella me hubiera ella tiene mi número porque no dijo miren yo no tengo en qué ir venganme a traer no crees vos yo te voy a traer eso lo que tiene michael que no se niega para un poco le dicen ya te tomará ya va entonces yo creo que hablando se entiende usted o no creen ustedes somos gente somos humanos entendemos entonces yo le doy las gracias a ustedes antes que todo por haberme echado la mano en la situación en la que me encontraba hace algunos meses hace como uno o dos meses que decidieron estar conmigo aunque yo no estaba bien en ciertas situaciones y le echaron ganas pero también yo les pido que también deberían de ponerse la mano en la conciencia ustedes también yo pensé que los iba a despedir y pues no yo no los voy a despedir usted mientras ustedes quieran seguir acá pueden seguir pero como les digo que no se les da costumbre que siempre esta por esta vez se les va a pasar por algo verdad lo que ustedes vienen ahí que a veces faltan a la hora que uno les dice verdad pero espero en Dios que no se vuelva a repetir creanme que a mí no me gusta hacer eso a mí no me gusta venir y decirle a Mirna Mirna esto y lo otro porque a mí cuando alguien me dice algo a veces me enojo y a veces como somos seres humanos y no nos gusta que nos digan nuestros errores porque yo soy una yo cuando la acabo así hablando como yo hablo dijo cuando yo la acabo y viene alguien y me dice algo ay yo hasta ganas de llorar me da pero de pura rabia porque a mí no me gusta que me digan algo en lo que yo fallé y yo soy así yo hasta me pongo a llorar pero ya después de que me pongo a llorar se me pasa pues quien no va a ser así pues yo también soy de esas personas de que obviamente se van a no se denoja miren muchachas yo les voy a yo les voy a decir les voy a decir una cosa yo trabajé un año en la bananera allá en el caporal muchachas viera que no que no decía primero sacaba primero sacaba mi madrecita primero sacó mi madrecita y ahí me y la última vez cuando sí lo soporté y ahí sí que me sacó el indio fue cuando así de por dios en la bananera mira me decía hijo de la gran tanta a todos a los empacadores eso era la planta y como el caporal le gustaban la molestando las patadas recién llegando a él tenía el dominio ahí toda entonces lo decía y fue la gran tanta la última vez cuando yo renuncié fue cuando me dijo cuando yo ya no quería seguir y donde me dijo y para dónde vas a ir vos si no sabes hacer ni mierda solo este maldito trabajo puedes hacerme igual que vos disculpen ahí la palabra pero solo ese trabajo trabajo puedes hacer si no es por aquí si no es por este trabajo no come no come vos ni tu puta familia perdón la palabra así me dijo fue la última vez que yo trabajé ahí y ahí renuncié incluso 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 este fuimos a quejarnos ya con él con él con él con él con el encargado pero como que tenía dominio el capar con el encargado porque a veces se venden porque se vea es que si quiere mirar para mí así vos que eres su trabajo vos tenés que humillarte sinceramente no se tiene que dejar humillarte fíjate que mira un caporal cuando quiere hacerte mierda te hace mierda te manda con carta negra y ya suficiente ahí murió todo ya no puedes ir a tragar otro lado cuando me hablo de alguna manera y con respeto yo lo soporto pero ya que me andan tratando de hijo de tanta aquí hay si ya tampoco yo sinceramente muchacha yo soy de aquellos que a veces me dicen esto bueno está bien andarse vaya vaya pero también cuando ya me sacan el indio pero por eso como dice Mirna a la Mirna no le gusta que le digan las cosas porque dicen ella dice es cierto ninguno le va a tratar mucho hijo de la gran pucha nadie va a soportar hoy en día nadie lo va a soportar porque porque hay más oportunidades en otro trabajo antes no había oportunidades en los canales no había trabajo antes solo era bananera y caña de ahí para allá en los canales hasta hoy en día que mira gracias a dios hay oportunidades en una parte si le doy la razón Jorge porque antes solo existía la bananera que era la sierra y el toro pinto esas dos bananeras eran las dos que existían la que la otra se iba uno salía uno a las tres y media de la mañana aquí porque estaba elegir y inventado retiro que le decía solo esos tres ingresos de ir a trabajar había pero ahora ahora hay un montón de bananeras que están hoy en día hay un montón hay más oportunidades que de trabajo acá pues la mayoría sinceramente se han tras se han salido de las fincas por trabajar en los canales sinceramente va y no es por lo que tanto que ganan sino que por las personas que te apoyan por lo menos a la mirna y gracias a dios ojalá que primero llegue el proyecto de su casa pero como decimos va decimos mucho va a echarle ganas mirna no te enojes por lo que te dicen a veces no yo solo estoy comentando pues solo estoy dando un consejo no para que lo tomas a mal siempre hay que llevarse uno a consejo porque sinceramente uno pierde esto por no por no hacer lo que uno uno por lo que mira pues si vos tenés tu jefe vos tenés que sinceramente te dicen vamos a hacer obviamente no te va a mandar a hacer por lo menos un jefe hombre va te vaya a decir mira tenés que acostarte con con él para conservar tu trabajo ahí sí momento vamos pero vieron que yo de eso sí me sorprendo lo que usted dice porque muchas personas dicen ah yo lo hago porque tengo necesidad en mi trabajo muchos he escuchado casi dicen porque a mí me sirve en mi trabajo y dependo del dinero que yo gana pero como claro lo ha dicho usted tantas cosas que hay para hacer y como para que yo voy a hacer algo por ejemplo me diga acostarte conmigo si no te quito el trabajo si no me agrade y no es de mi gusto yo no me voy a acostar así sinceramente y yo puedo estar comiendo tortilla con sal pero si a mí no me agrada esa persona o no me agrada esa mujer yo no lo voy a hacer yo no lo voy a hacer uno no va a ser así dejada para que uno se deja la fuerza también uno tiene que defenderse uno a veces dice uno vas a comer mierda pero uno no come mierda porque sabe dios siempre le da aunque sea una su tortilla a uno y hoy yo soy una que muchos se quejan dice es que yo lo hice por el sueldo que tenía siempre es como dicen se cierra una puerta y se abre otra pero como por lo mismo ahora ya no mira pues sinceramente ahorita no puedes no puedes decir a no que sólo en este trabajo tengo no ahorita hay bastantes oportunidades por lo menos te salís en este canal te vas a otro si no te vas a la finca como hijo tu mamá en las fincas pagan esto y pagan lo otro cierto en la finca hay bono en la finca hay aguinaldo hay buen pago y todo liquidación y todo pero anda a ver si vas a aguantar por lo menos unos un mes ahí en el trabajo hoy en día como está tan pero tan estricto ahí hoy hoy rayas una penquita banano papá ahí te mandan ahí te mandan a descansar fíjate que fíjate que aunque lleves medio día trabajando pero si en la cosecha te te llegan y te paran tres veces y en esas tres veces te encuentran golpes y todo eso ahí mismo te tiran el día a medio día te quitan el día la otra vez a nosotros nos votaron el día solo por no hacerle caso a un caporal que nos faltaba como 25 pas éramos 10 pero ya no quisimos ya eran la una la tarde y él quería que votáramos 25 para nosotros no quisimos nos venimos en la boleta de pago venía el descuento de ese día no lo no lo pagaron pero preguntarle también al caporal ahorita está está bajo tierra también por qué por ser pura mierda de mi hermana como ellos trabajan por allá se van por esos de semillero este los asaltaron a buena mañana y le robaron el radio que él andaba porque él era caporal a mi hermano le robaron que llevaba su dinero ahí para su gasolina le quitaron el dinero la gasolina y a mi hermano radio y les contaron no sé si tres mil o cuatro mil a mi cuñado del radio que andaba y no fue ni culpa de él porque a él se lo asaltaron lo atacaron lo sé ahí si perdiste un cuchillo bueno pues entonces mirna no nos terminó de contar contanos pues mirna ¿cuál? ¿cómo está la situación tuya? ¿por qué eso de tu cambio de humor? a veces si te dice esto te dicen lo otro ¿por qué razón no pudiste llegar ayer? no, ayer solo es el día que sí falté ese día también y el día que fuimos a enterrar a mi tío porque es un familiar que... ayer que fallé también ayer porque como se había terminado la gasolina la moto y así arrastrada la fuimos a dejar hasta allá arriba y ahí mi mamá nos dijo ya eran como a las... iban a ser como a las ocho nos dijo no les da vergüenza llevarse así y va otro mi hermano pero mi hermano llevaba moto así jalándola y va y de ahí el otro se regresó solo fue ahí y le pusimos gasolina y ahí le dije vamos a ir a ver a Jorge y de ahí tal vez ya terminaron me dijo no pero ¿qué hora son? le dije yo a las ocho le dije yo y de ahí pasamos cuando yo vi que ahí estaban grabando están grabando ahí ya vamos a tal vez la van a regañarme no porque no no estoy haciendo nada malo solo fui a preguntarle a mi hijo hay un tema pues si si quieren entrar párenme mejor vamos porque tal vez ya van a terminar mejor vamos vamos pues le dije yo mañana voy a hablar bien con ellos le dije tal vez se van a enojar por eso por eso y como las personas piensan mal pues y pues por eso sí y si donde me equivoqué si la sí porque por lo menos uno tiene que mira pues si te quedaste en gasolina hubieras hubieras avisado ya cuando no estaba Michael quien te iba a traer la Jack o no no te iba a traer ella a tu casa de vez en cuando no te iba a traer pero si te iba a traer es como Michael de vez en cuando la va a traer no todos los días es de vez en cuando ajá pero es como siempre se le ha dicho miren si no tienes como una avisar avisar y aquí ya sea Michael o la Jack te pueden ir a traer entonces vos avisar verdad porque no creo que un favor no se puede hacer ese día que fueron al entierro a su tío si me mandaron mensajes y me decrycia me mandó un mensaje dijo que si no le daba permiso a la misma ir al entierro a su tío y ahí dijo va está bueno pues ese día bueno entonces este entonces vamos a vamos a seguir trabajando como siempre vamos a echar las cosas que que tengamos las cartas en la mesa ya estamos de acuerdo verdad como decimos a veces pedimos aumento pero a veces a veces no miramos bien bien y como estamos también porque si pedimos aumento obviamente tenemos que saber que vamos a aumentar si por eso pero a veces a veces queremos aumento porque hasta yo lo quiero también a veces yo quiero aumento pero si yo pido aumento obviamente me van a aumentar también el trabajo porque no solo voy a aumentar el dinero voy a aumentar también el trabajo